Venga, compra y disfrute en el Mercaturismo de Siribana. Productos frescos, gastronomía, artesanías, muestras culturales y el reconocimiento de sitios turísticos del sector. Yopal, corazón llanero los espera este domingo 26 de julio en el Estadero Todo Rico, vereda Siribana, con regimiento de Tacarimena. Mercaturismo, la mejor opción de apoyar el campo. Salida con gran caravana desde Yopal, a partir de las 7 am, Parque El Resurgimiento, invitan Alcaldía de Yopal, Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Policía Nacional, IDRI, Dirección de Cultura, Agua Brisas del Llano, Secretaría de Agricultura, Canadería y Medio Ambiente, Gobernación de Casanare, Desarrollo a toda marcha.